...profesionales, si no los recreadores históricos que están en el campamento y esta actividad ha estado programada para antes pero no ha podido ser hasta este momento esperamos que la disfruten y que nos perdonen porque por el poco tiempo, a la mitad de los papeles habrá que leerlo me pasará un poco pero espero de corazón que les guste muchas gracias sin más atención buena gente pues estáis a punto de presenciar como sin parte justicia preside a este tribunal dominante reverendísima el arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez Ferrada y con él y sobre él sus alteces reales don Alfonso y doña Leonor reyes de Castilla y Toledo soy el arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez Ferrada primado de Castilla y he venido a esta vía aparte de ganar la batalla de las Navas de Tolosa fue un asunto turbio que me lleva rondando la cabeza dos semanas alguien acusado de adulterio guardia caedme a los acusados los acusados que suban las abogados a los policiales g surg Sicher για managed acusados carados AMAL amur car� laz conjugados ag pasta ¡Vamos por la zapa! ¡Suelo! ¡Brillate! ¡Levantad la cabeza! Si no miráis ni a los medias, si no tienes la luz, ¿me puede ver usted a la cufla? ¡Señor Blanca! ¡No te vienes! ¡Chao! ¡Al ser una dama, fiado de su palabra, ya hemos tenido que arrojarla ni aportarla! ¡Señor Blanca! ¡Ahí va! ¡Señor Blanca! ¡Señor Blanca! ¡Señor Blanca! ¡Señor Blanca! ¡Excelencia a Subấn ataque! ¡Señor Blanca! ...con más de seis hombres... ...tolongados por un sorteo de años... ...y enganche a sí mismos vuestros favores... ...con el derecho a la economía... ...de gran suerte... ...que lleváis tres años... ...y usamos un total dinero... ...que es algo que le gane con la pobreza. Sí, tengo... ...y mucho, señor secretario... ...este mal hombre... ...despilfarra el dinero que me bote... ...que es sagrado... ...denvinos y malas mujeres... ...es él quien rehuye del hecho matrimonial... ...que cuando llega a casa... ...se haya borracho... ...es más... ...yo... ...lo acuso de a... ...de a mi feliz... ...en impotencia... ...y de impotencia también le acusó... ...pues mi madre... ...tuvo seis hijos... ...y mi abuela ocho... ...pero yo... ...a pesar de que he hecho... ...todo lo de que... ...de que se esperaba de una mujer... ...todavía no he traído a este mundo... ...tengo un hijo... ...en el que hallar consuelo... ...y el que colmar de amor... ...pues es costado a vuestro que no a la caes... ...y llevo solo a la poesía... ...y don Diego... ...que le dé a su actitud... ...es que llenaba así... ...donde está todo... ...don Diego de Mendoza... ...de Brayero... ...es mostrado al Foro de Castilla... ...estracado a filete... Por aquí, por aquí. Se pasa el día fuera de casa. En una mentirosa viente, me llaga. Y a ver más. 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 ¡Mendéis! El otro día la vi con uno de mis criados. Pues que aparezca ese criado. ¿Está entre el público del susodicho criado al servicio de don Diego de Mendoza? Aquí estoy. Aquí está Diego. ¡Date! ¡Diego! ¡Date! ¡Nunca he visto a ese hombre! ¡Dios! ¿Qué te viste? Bueno, sobre la sanada memoria, que lo que dice mi señor es cierto. Llevo varios años viviendo como maestro de sala en su casa. Y lo único que escucho es aquella mujer. Oí, lo escucho, pero no lo veo. Entrar diferentes veces, con diferentes hombres, y solamente escucho gemidos. Y gritos de deseo y de pasión. ¡Pero no conmigo! ¡No conmigo! ¡Mendéis mi señor por la bola! Este es un hombre a sueldo de tu marido. Y yo nunca he hecho tal cosa. El único hombre que recibí en mi casa fue un taleno. ¿Cuánto tú me fieles? ¿Eh? Se nombra un talvaleno. ¿Dónde está ese hombre? No está aquí. ¿Cómo que no está? Está en la villa donde vivo. Esta mujer está un poco... ¡Está loca! ¡No me prepara la comida! Y aún nunca ha cumplido como mujer. Incluso después del matrimonio. ¿Cumple usted como hombre? Es imposible, nunca está en casa. Y cuando llego, me rehúye. Por la rojera. Todo lo que dice este hombre es cierto. Mira, bonita. Este hombre, si dice la verdad. Y vosotras, no, las mujeres, no tenéis pruebas como para justificar lo que haces. Estoy pensando que se te puede meter en un convento y servir a Santa María Magdalena como esclava. No! Por 요em名a. Corremos bien a sus señoras. No. Mejora. No tengo pruebas aquí. Si no. Aquí en la lluesta. En la villa. No creo. No es puro. No es puro. Por lo más alto. No miento. Es tan difícil para una mujer que su palabra tenga el mismo peso que la de un hombre. Llera. ¡Gracias! Servisteis en nuestra corte, y aunque fue poco tiempo y un humilde oficio era por vuestro, tuve el tiempo suficiente para conocer la bondad de vuestro corazón, saber que nunca mentíais ni contabais mentiras en vano. Por eso, yo os ofrecí un matrimonio a este caballero, que ya no sé si sería él, pero yo os prometo, amado Señor, que tenga en cuenta que ha pasado aquí usted una instancia suprema, suprema, delegado de Dios en el reino de la absoluta, que sea su magnitud. Nos hemos escuchado las desgracias de Dios, no podemos dejantarnos por uno y otro daño. Así, según costumbre o cuero, que vive en el lugar de los rodos, dejaremos que sea Dios quien le pida. Así, se hará una honradía, un juicio de Dios. Por la gravedad del crimen, por la gravedad del crimen, que sea por combate, que se haga a muerte. Mi señor, pero él es caballero de probada de estrenza, y ella no sabe, no la digo para que ella no más, es un suicidio. ¿Cómo resolvería este problema? La cuestión profunda la que te dije, si bien destreza no puede compararse con fuerza o la mentira, estoy seguro de que si formáramos su fuerza y su velocidad, atándole las manos a los pies, podríamos conseguir un buen resultado. Tal vez si ella se hacía su arma, podría ser más fuerte. ¿Por qué no puede compararse con fuerza? ¿Por qué no puede compararse con fuerza? ¿Por qué no puede compararse con fuerza? Si él se hacía su mascota, estáis algún менее. ¿Y esta mujer no puede compararse con fuerza? Dios lo dirá, si Dios tiene razón, por qué no además parece 선. Más fuerte. Más fuerte. Dejadme escoger una de las dos. ¿Qué les ha metido a hacer aquí? Espada. Lanzas. ¿Qué tal? Ahora que lo han escogedado. ¿Ahora qué han cao? ¿Ahora qué han cao? No les ha atrasado. Si lo han cao, ¿ahora qué ha? No les ha caído. Ven y con una de las dos. En el que está en la calle. Seleccionado. En el que está en la calle. En el que está en la calle. No hayan es? Bueno. Seleccionado con las dos. Si creas que se ha recogido. Que se veía. No se había inventado. El hijo de esta. El hijo de esta. Si, si, si. El hijo de esta. Puede haber salido para acá eso. Se ha cagado. Mira que carica tiene. Vamos. Para el hombre. Para el hombre. Hay que ver. Un palo. Una gacota. Una gacota. Una gacota. No es bueno que la vara quede conmigo. Creo que te cuentan las costillas, con eso queda gusto. Que me tengo un parámetro de 12 de este lado. Gracias. Muchas gracias. Me dice que te divierte que te quedas con 50 por ciento de mí. Primero, no pierdas tiempo. El coche, la casa y los chiquillos pa' ti. Está claro que Dios va a estar de mi parte. Tú le dices que los chiquillos pa' él. Y la ortención, Dios mira. Mira como blanca, mira como blanca. Empieza el combate. Que Dios del mar, no suerte. ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!